¡Arri! ¡Ay, muchacha! ¿Cómo estás? Igualmente, diablo, te veo bien. ¿Pero tú qué haces aquí en el parque? Estoy buscando trabajo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Y qué va a hacer? Pues lo mismo, muchacha. Mira, yo siempre he dicho cuando he llegado a España, las negras nunca vamos a encontrar trabajo seguro. Esto está muy mal, mal, mal. Mira, yo he trabajado en restaurante. Yo he trabajado limpiando la casa. Yo he trabajado un montón de cosas, pero... La gente piensa que yo estoy haciendo prostitución. ¿Pero y tu marido? ¿Qué está haciendo tu marido? Mi marido... Si te digo mi marido tiene tres mujeres, me quiere dejar ahí... ¿Cómo? Con mis hijos, que tengo tres hijos pequeños, que yo no sé cómo voy a alimentar. ¿Eh? Yo no sé cómo tú aguantas eso, pero bueno, el mío también, chacha, ese hombre nada más quiere estar cingando, que le haga la comida, y cuereando por ahí, no puede serlo. Mira, africano es igual que dominicano. Bueno, sí, yo creo que en el fondo... Estamos bien jodidas las dos. Esto de ser negra, mujer, y aguantando a los manganzones de nuestro marido. Te lo juro, estoy cansada de ese señor. Estoy harta de ese señor. Me deje en paz. Por favor, déjame en paz. Mi marido, si yo te cuento mi vida, chica, te voy a decir, si un día me intentaba pecar, yo le digo, si tú pones tu mano encima de mí, te jurro por mi santa madre. ¿Tú sabes cuál es la solución de toda esta vaina? Revolución. ¡83! Revolución. ¡83! ¡Ay! Me toca a mí. Me tocó. ¡No me morita! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.